En esta oportunidad vamos a presentar un partidazo protagonizado por piezas blancas, Mijail Votvinnik vs. piezas negras, Mijail Tal, el mago de Riga, el mago de los sacrificios, título mundial de este match que se jugó en 1960 y esto corresponde a la sexta partida. Iniciamos inmediatamente con el juego, abre Votvinnik con C4, vuelvo a repetir, esto corresponde al match por el título mundial, campeón mundial defensor es Votvinnik y el retador es Tal, juega Votvinnik C4, responde Tal con caballo F6, caballo F3 responden las blancas, G6 juegan las negras, sigue las blancas con G3, alfil G7, alfil G2, en roque, D4 juega Votvinnik, Mijail Tal juega D6 y entramos en lo que es la defensa india de rey, específicamente en la variante del fianqueto, donde las blancas juegan de una manera mucho más sólida con una estructura de peones compuesta por los peones F2, G3, H2, ¿verdad? Es sólida por cuanto evita los típicos planes de las negras en las variantes clásicas de la defensa india de rey, cuando empiezan a avanzar sus peones, ¿verdad? Entonces, esta formación como que lo previene, ¿no? Es más sólido para las blancas. Continúan entonces Votvinnik con caballo C3, caballo del B al D7 por parte de Mijail Tal, en roque juega Votvinnik, E5 juega el mago de Riga, las negras, E4 juega Mijail Tal, como pueden ver una posición muy sólida para las blancas, es muy difícil entender cómo el negro puede llegar a entrar ahí. C6 juega Mijail Tal, por supuesto, intentando de disputar la casilla de 5, casillas centrales a las piezas blancas, y es aquí que las blancas, Mijail Votvinnik juega H3, que es una movida generalmente se considera necesaria, para prevenir que el alfil pueda ser molestado, es decir, lo que pretenden las blancas es jugar alfil E3, y que el caballo no venga a hacer saltos molestos en G4, donde puede venir a incordiar ahí, a molestar, y joderle la tarde a las blancas. Así que, ¿qué podemos decir al respecto? Ya se había jugado otro tipo de variantes, como por ejemplo, alfil E3 directamente, en una partida de Votvinnik con Smyslov en 1954, donde también tuvieron un match por el título mundial, con continuaciones del tipo alfil E3, disculpen, es jugar caballo G4, alfil G5, tendría que continuar, porque el blanco debe preservar su pareja de alfiles en posiciones de este tipo, y Smyslov aquí jugó en 1954 contra el mismo jugador Votvinnik, juega Dama B6. Esos son los tipos de variantes a las que se puede entrar, probablemente Votvinnik no gustó mucho de este tipo de posiciones, y prefirió jugar la sólida H3 para poder jugar su alfil en E3. Pero bueno, Mijail Tal juega Dama B6, activa inmediatamente su dama, empieza a tocar en B2, comprometiendo un desarrollo inmediato del alfil, ¿verdad? Y una dama en B6 está mucho más activa que estando ahí pasivamente en D8, ¿verdad? Bueno, Votvinnik juega D5, empieza ya a intentar avanzar posiciones en el centro del tablero, y aquí empiezan los cambios, C por D5 por parte de Mijail Tal, C por D5 por parte de Mijail Votvinnik, y ahora que el negro tiene un casillón en C5, era que no, pone burro caballo C5, tocando además de manera directa con mayoría de piezas, a ese peón en E4, que simplemente tiene un defensor, que es el caballo en C3. Por lo tanto, Mijail Tal juega a caballo E1, libera a su alfil para que pueda defender al peón, y también hay posible idea en el futuro con alfil E3, ¿verdad? Apuntando con rayos X a esa dama en B6, rupturas en F4, previo el resguardo del rey en H2, etc. Las negras juegan alfil D7, caballo D3 juega a Mijail Votvinnik, intentando intercambiar a este caballazo que tiene ahí en C5, Mijail Votvinnik juega, perdón, Mijail Tal juega caballo por D3, Votvinnik juega dama por D3, y aquí es que Mijail Tal juega torre del F al C8, entonces es importante ver cuál de las dos torres eligió, porque también podría haber jugado perfectamente la torre del A al C8, ¿verdad? Y pensar tal vez en poner la torre del F al E8, pero veamos por qué eligió esta torre, digamos. Donde en realidad voy a hacer eco de las propias palabras de Mijail Tal pospartido, donde dice que esto es una posición crítica, que le tomó mucho tiempo para poder escoger esta jugada, el plan de acción para llegar a cabo en el tablero, y que en un análisis más detallado demostró que haber jugado otra cosa como caballo de 8, al fil E3, y posteriormente dama de 8, valía la pena considerarlo, donde las blancas ahí no podrían crear ningún tipo de amenaza real en el flanco de dama, y el negro puede llevar a cabo, por supuesto, la jugada F5 con ganancia de espacio, ¿verdad? Y expansión en el flanco de rey. Esto según palabras del propio Mijail Tal. O sea, debemos escucharlo, es una autoridad en el tema. Torre del F al C8, entonces juega Mijail Tal, no llevando a cabo el plan que consideró pospartido. Torre B1, juega Vodvinik, era que no necesita cuidar el B2, pero también liberar el alfil, así que tiene que jugar a la torre para poder proteger el peón en B2. Caballo H5, juegan las negras, pueden haber ideas también, por supuesto, con peón F5, y es por eso que el caballo se retira de esa casilla en F6, donde impide que esta ruptura en F5 pueda ser llevada a cabo. Alfil E3, va tocando directamente a la dama. Mijail Tal no retrocede en su posición, ¿verdad? Sino que sigue estando en posiciones activas, tocando el centro de las blancas. Vodvinik, el patriarca, el tricampeón mundial, juega Dama E2. Aquí Mijail Tal juega Torre C4, parece una posición muy activa para su torre. Torre del F al C1, torre del A al C8, ¿verdad? El marcador aquí nos indica que, según módulo, las blancas están mejor. Juega Rey H2, Vodvinik. Mijail Tal juega F5, su idea original al mover el caballo en H5, como les mencioné. E por F5 juega Vodvinik. Alfil por F5. Aquí también se puede tomar de peón en algunas líneas de esta misma defensa, pero aquí lo necesario es activar el alfil. Un cuchillo que apunta con mucho... con mucha mala intención. Ahí atacando directamente a la torre. Un defensor en B2. La posición se empieza a complicar. La posición se empieza a abrir. Estos alfiles empiezan a jugar. El de F5, el de G7. La posición del blanco está algo pasiva. El negro está recontra. Mil activo. Estilo Mijail Tal. ¿Qué les puedo decir? Entonces, Vodvinik juega torre a uno. Y aquí viene la primera creatividad de la tarde, de la noche. Depende de la hora en la que ustedes estén. Caballo F4, sacrificio. Y aquí muchos se lo empiezan a cuestionar. ¿Ya empezó este Mijail Tal a sacrificar pies? ¿Hasta cuándo? Muchos de sus sacrificios han sido probadamente erróneos. Pero no, aquí Mijail Tal incluso se manifiesta. Y él dice, en su opinión... Voy a hablar como si fuese tal. Me voy a tomar esa atribución. Dice, en mi opinión, la pelea por esta movida provocó discusiones muy en vano. Que en realidad no venían al caso. Porque consideraba él que todas las demás continuaciones eran malísimas. Y el sacrificio de caballo es correcto. Según su propia interpretación de la partida. Entonces aquí Mijail Vodvinik juega... Acepta el sacrificio. G por F4. E por F4 juega Mijail Tal. Podemos ver que probablemente sacrificó su caballo para poder liberar una diagonal de la muerte. Ahí parece alfil en G7 que estaba chocando con su peón. Retrocedo para que puedan ver. Justamente un alfil que está en una diagonal cerrada por su propio peón. Además que al haber sacrificio hay un daño ya en la estructura de peones que protegen el flanco del rey específicamente. Entonces hace una retirada en alfil de dos Vodvinik. Donde es una línea muy crítica también. Posiblemente haber jugado a 3. Seguido de dama B3. ¿Verdad? Un alfil por A7 digamos. Aprovechando desamparo un peón. Pero podría también venir un alfil E5. Donde se activa más aún ahí ese alfil. Es muy difícil según las propias palabras de Mijail Tal por partido poder encontrar algo que pueda reforzar la defensa del rey de las blancas. Y eso le da la total seguridad de que ese sacrificio que hizo en F4 es totalmente correcto. Una muy buena decisión según sus propias palabras. Pero bueno, alfil de dos. Dama por B2 juega Mijail Tal. Empieza como a zampar peoncitos a cambio de la pieza sacrificada. Podemos ver que las negras cuentan con seis peones en el tablero a cambio de una pieza. Perdón, seis peones. Las blancas llevan cuatro. O sea, tienen dos peones por una pieza. Pero además sus alfiles están totalmente demoníacos. Están buscando sangre en el tablero. Están totalmente activos y pueden hacerle mucho daño a las blancas. Mijail Bodvini juega Torre del Alve 1. Y aquí Tal juega F3. Permitiendo que le coman su dama porque él también está amenazando a la dama blanca. Y además ese peón estaría en una segunda fila muy peligrosa. Ahí como amenazando. Como que en cualquier momento corono, promoción o haciendo de puesto en esta empresa. Algo como eso. Y aquí las blancas juegan Torre por B2. Donde Bodvini se ve que finalmente cede a la presión. Zampando ahí en B2. Porque después de... No sé, podemos ver continuaciones del tipo alfil por F3, por ejemplo. Las negras podrían comer en B1. Alfil por B1. Torre por B1, ¿verdad? Dama C2. Y un Torre C1. Es una posición que podría darle algunas chances a las blancas. Donde la dama negra estaría un poco ahogada en el sentido de no tener mucha elección. Tal vez tendría una retirada ahí en F5, ¿verdad? Hay distintas variantes que hacen que la partida sea un poco más compleja. De verdad. Pero bueno, jugó Bodvini. Torre por B2. F por E2 por parte de Mijail. Tal como les dije. Se instala ahí en la segunda fila ese peón. Por supuesto, si a la blanca se le ocurría comer el peón en E2, venía alfil por B2 ridículamente regalando una ventaja muy importante. Regalando una torre y nos harían bullying por el resto de la eternidad en nuestros clubes, en el barrio, en algún torneo donde estemos jugando. Así que mucho ojito con ese tipo de jugadas. Torre B3, por lo tanto, opta a jugar Mijail Bodvini para ahora sí poder comer en E2, ¿verdad? Con total propiedad. Debido a que a torre por torre. Ya luego hay dos piezas que están defendiendo esa torre en C1. Independiente de que hayan dos torres metiendo presión ahí en la columna C. Torre D4 juegan las negras. Alfil E1, protegiendo ahí, bloqueando que ese peón no pueda coronar. Alfil E5, jaque. Los alfiles de Mijail y tal ya se están activando, pero con todo el evaluador de la posición ahí, el termómetro que tenemos a la izquierda del tablero, ya nos demuestra que la ventaja de las negras es abrumadora. Está totalmente negro. Kg1 y alfil F4 es que juegan las negras. Mijail Tal y aquí es una farra porque ganaba de una manera mucho más rápida Mijail Tal. Sencillamente con torre por C3, buenísima. Y a torre del B por C3 venía torre D1. Y eso ya decide la partida de manera inmediata. Ya empieza como a forzar ciertos cambios. Una torre atada a la defensa de este alfil, ¿verdad? La posición de las negras está ganadísima. Así que Mijail Tal obvió esa manera de rematar la partida de forma mucho más rápida y juega alfil F4. Se le fue ese pequeño detalle. Es humano, por supuesto. O era humano porque ya falleció. Caballo por E2 juega Mijail Botvinnik. Torre por C1 juega Mijail Tal. Caballo por D4 juegan las blancas quienes aún mantienen la ventaja de una pieza. Pero la posición ahora se empieza a igualar debido a que con torre por E1 jaque las cantidades de piezas ahora en el tablero son idénticas. A excepción de peones donde las negras cuentan con un peón de más. Pero la posición de sus alfiles es totalmente decisiva. Y por eso la partida está ya a punto de ser para Mijail Tal. Alfil F1, única jugada que tenían las blancas. Alfil E4 juegan las negras. Caballo E2 juega Mijail Botvinnik. Por supuesto no podía comer en B7 o no debía porque de poder sí puede. Por la continuación alfil D3. Y bueno, es amenaza de mate pero inminente. ¿Verdad? Entonces, en una situación como esta que ya es prácticamente un final. El peón extra de las negras permitiría con la técnica apropiada poder ganar esta partida. Totalmente. Porque la posición de las negras además del peón de más es superior. Cuando alfil en una posición abierta son unos verdaderos cuchillos en el tablero. Alfil E5 juegan las negras. F4 juega Botvinnik intentando ahí sacar a ese caballo de ese lugar. Perdona, es alfil. Alfil F6 retrocede Mijail Tal. Alfil por B7 juegan las blancas. Y aquí Mijail Tal juega alfil por D5 invitando a las negras a que se tienten y se coman con la torre. El peón en A7. Pero es que continuaría la maravillosa jugada. Bueno, es una jugada de desviación. Le doy dos segundos para que la vean porque aquí se hace una combinación que decide la partida. ¿La vieron? Seguro que sí. Aquí la idea es poder atrapar esta torre. Idealmente o necesariamente con el alfil, con un jaque, ¿verdad? Y poder zampar. Ahora no podemos debido a que el caballo está impidiendo alfil de 4 jaque y el pincho. Por lo tanto, la jugada es torre... Bueno, perdón, aquí estábamos. Acá estábamos. Perdón, perdón, perdón. Me traspapelé. Acá estábamos, perdón. Ahora sí. Por ejemplo, si alfil por D5... Perdón, alfil por D5 es lo que jugó en la partida tal. Y está invitando a jugar torre por A7. Porque la continuación sería, como nuestra idea es poder meter un alfilazo en D4. Es torre por E2. Y por supuesto que sí, alfil por E2. Sencillamente viene alfil jaque. Mueve rey. Y esa torre blanca desaparece del tablero. Y la ventaja ya es abrumadora. Por tanto, al haber, digamos, esta amenaza... Volvinic, por supuesto, no se come el peón en A7 y juega torre C7, ¿verdad? Alfil por A2 por parte de Mijail Tal. Genera peones pasados en las columnas A y en las columnas D. La ventaja ya es increíble. Torre por A7 por parte de Botvinic. Alfil C4 intentando ya simplificar la posición, digamos, ¿verdad? Un alfil clavado. Opciones de cambio en E2. Torre A8 jaque. Rey F7 por parte de Tal. Torre A7 jaque por parte de Botvinic. Rey E6. Empieza ya a refugiarse ese rey. Como que ya se le acabaron los jaques a las negras. Torre A3. Juega Botvinic, el patriarca. Y es que aquí Mijail Tal juega D5. Donde no hay ninguna prisa. Además, el blanco tendría algunas chances de tabla. Incluso si no hubiésemos puesto simplones para jugar. Buscando cambiar, por ejemplo, un E2. En este momento no era apropiado. Debido a torre jaque. Alfil por E2 errónea me refiero por torre E3 jaque. Y a rey F5. Alfil por E2. Perdón. Torre por E2. Es imposible jugar alfil por E2 porque está clavado. Torre por E2. Y es una posición súper compleja porque hay alfiles de distinto color en el tablero. Y normalmente esos finales son tablas cuando el bando con menor cantidad de peones se sabe movilizar muy bien. Porque evita o no hay posibilidad de cambiar alfiles. Y la idea simplemente es poder controlar el avance de los peones rivales. Así que a torre A3. Mijail Tal en este momento evita hacerle los cambios. Juega D5. Los cambios por supuesto que están dentro del plan para poder simplificar la posición y empezar a buscar coronar ese peoncito. Rey F2 por parte de Wotvinnik. Alfil H4 por parte de Tal. Rey G2. Rey D6. Caballo G3. Alfil por G3 por parte de Mijail Tal. Yo les dije muchachos. La simplificación tenía que venir. Pero es un momento adecuado. Alfil por C4 juegan las blancas. D por C4. Peón pasado. Que ya no lo para nadie. No lo para ni Super Mario ni con nadie en realidad. Rey por G3. Rey D5. Torre A7. C3. Ya ese peón. ¿Quién lo para por favor? ¿Quién lo para? ¿Quién lo para? Rey. Torre C7 perdón. Rey D4. Y bueno aquí la partida antiguamente se aplazaban cuando duraban mucho. Pero luego Wotvinnik dijo bueno para qué voy a seguir jugando esta partida. Si en realidad estoy más muerto que yo Lennon. Así que cero posibilidad y decide abandonar en esta partida. ¿Qué les puedo decir de Mijail Tal en este match? Se jugó como les dije en 1960. Mijail Tal derrotó en este match a Wotvinnik. Y se convirtió por tanto en un nuevo campeón del mundo. La historia dice que después Wotvinnik recuperó su corona en un match revancha contra Mijail Tal. Y ya Mijail Tal no volvió a hacerse de la corona de campeón mundial nunca más. Pero es uno de los campeones mundiales más espectaculares de la historia del ajedrez. Debido a su creatividad, su valentía y sus sacrificios espectaculares. Justamente Tal era famoso por hacer sacrificios intuitivos que eran dificilísimos de poder refutar. Y esta estrategia de los sacrificios intuitivos y la creatividad y el juego ofensivo. Le permitió arrebatar el título a Wotvinnik en este match de 1960. Como les mencioné. Y algunos críticos, hay gente que no es muy del estilo de Mijail Tal. Mijail Tal le reprochaba esto de los errores en algunos de sus sacrificios. Pero Tal les contestó a estos críticos. Y le dijo, las luchas son extraordinariamente tensas. De pura sangre. Son absolutamente la esencia del ser humano. Y que si querían ver partido sin errores. Totalmente frío, frialdad en el análisis. En plena adrenalina del partido. Que se fueran a ver partidos a otros planetas de galaxias muy distantes. Porque eso aquí al menos no sucede. Así que eso muchachos. Creo que Tal tiene razón. Espero que hayan podido disfrutar de esta partida. Denle like al video. Suscríbanse al canal. Suscríbanse. Invitando también a otros de sus amigos. A que también puedan suscribirse. Y sigamos creciendo como canal de partidas inmortales de ajedrez. Y por mi parte me despido. Y nos vemos en una próxima entrega. Ah, y en la descripción del video. También están los enlaces. Que los llevarán a seguirnos también en las redes sociales. Donde conversamos. Donde nos mensajeamos. Donde también recibimos ideas, sugerencias y todo eso. Un abrazo grande. Chau, chau.